A la Juana, la mujer arrecha, pero va a trabajar hoy Juana laica de Rupina es una mujer pencona, le da lo mismo moler como ir a la sopola Le da lo mismo moler como ir a la sopola Con el churú, con el cinto, esta recha va a sembrar La valente que la tierra para luego cosechar La valente que la tierra para luego cosechar Y si es para ordeñar, no le queda a mi compadre Solo tiene que enrejar, así le enseñó su padre Solo tiene que enrejar, así le enseñó su padre Si es para tapar frijoles, te derriba una montaña Con el 28 en la mano y la esperencia y la maña Con el 28 en la mano y la esperencia y la maña A la champía de la milpa no recula ni una brisca Ni una mazorca te deja cuando está en la tapizca Ni una mazorca te deja cuando está en la tapizca Para la fiesta del pueblo se viste de lo mejor Con su trencita de pelo es una mazorca Con su trencita de pelo es una mazorca Era tiempo que los hombres vieramos en la mujer Su valor y sus derechos, pues así tiene que ser Su valor y sus derechos, pues así tiene que ser Pa' que ponga la barba en remolio, no machista Mi parte de este señor, pues tanjado Viva una muestra de chame inform của La misma mazorka leur nły Y ya cuando está en la cabeza Questa cuarti que choquemos La misma mazorca Questa cuarta cuarenta全部 Mernas puse Es la historia de un hombre valiente, Alonso Rodríguez Valerín Es humilde y lo quiere la gente, también a su carreta y su buen chapín Y por Milín lo conoce su pueblo, que son Santa Rosa y Villarreal Deja la casi de todo si lo buscas, mientras no le dejes amarrado el perro Deja la leña y arena, arroz, frijoles y may, poste pala cerca como agua y arena de mar Poste pala cerca como agua y arena de mar Cuando le estaba calando el may, a Roger postolo y cachepalo Venía la carreta a reventar, y Roger contento se encontraba Y cuando la estaban descargando, solo tres sacos fue los que Roger cogió Como la carreta de Milín No la puedes comparar con otra Jalo en ella el esfuerzo del pueblo, que sacó de la tierra alquilada Hay que ponerse la mano en el pecho Me decía Milín con sabia voz Cuando se le va a cobrar al pueblo, que son tan pobres tal vez igual como yo Con sus ruedas cachurepas, desde largo lo escuchas Con sus maizones maizoles nunca te va a quedar mal Con sus maizones maizoles 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 nunca te va a quedar mal ¡Gracias! 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 Hoy es un día pa' celebrar, donde todos vamos a disfrutar De las fiestas típicas nacionales, en honor a un gran santo Es el santo de mi pueblo, es en honor a mi patrón Y es el Cristo de Esquipulas, ese es mi Cristo negro Sabor a fiesta, disfrutar, es el flor de toda mi ciudad Dejar de lado la hermandad que a todos en Santa Cruz No distinguen de otros pueblos, este pueblo es pura alegría Y si suena una maripa, esto es con sabor a fiesta Por eso al sonar la cimarrona Se embarca de una alegría especial Si vemos a las gigantonas juntos con las mascaradas Siguiendo a los cuidas Dan ganas de salir corriendo y meternos al bolote Donde hay pura alegría Donde hay pura alegría Y esto vamos a disfrutar Siento de irle a rogar La sal de toda mi familia y la de todo mi pueblo Alegrito de Esquipulas Lo bueno vamos a remontar Lo bueno vamos a remontar a los hombres que arriesgan Y si más nos podemos a bailar ¡Gracias!